Tocas mis cinturas como la hiedra toca altura ¡Aga Pimú! Pedazo de tutorial que me voy a marcar Hijo de la luna Esto es mucho más que un álbum de fotos de bebé Quédate a mi lado, tengo el amor por aliado ¡Aga Pimú! Este tren es para infartar Y las noches que haya Luna llena Será porque el niño esté de buenas Que es un álbum para mi hijo que hoy he hecho el resto Y si el niño llora Menguará la luna Para hacerle una cuna ¿Dónde has visto tú una concha de bautizo encrustada? Y me siento nueva como la nieve cuando nieva ¡Aga Pimú! Hay álbumes personalizados y otros hechos a medida ¡Oh! ¡Aga Pimú! Prepárate porque hoy arranca el capítulo ¡Hijo mío! Cuando me vaya Debo darle Por ser ido Por tanto amarte Por haberte Conseguido Porque no hay nada Más allá De ti Hijo mío ¡Hola valientes! ¡Qué ratillo me hacéis pasar! Hoy os traigo un vídeo súper especial Y es que voy a hacer un álbum de bebé El tutorial completo Con fotos todo dentro Pero va a ser más que un álbum Lleva más partes El álbum irá integrado Y va a ser para mi Pepe Lu Un álbum de bebé En este caso mi temática va a ser bautizo Y no va a ser un álbum Tipo personalizado Va a ser hecho a medida Para las necesidades concretas De ese momento ¡Tiemblas amor mío! Como una gota de rocío ¡Aga Pimú! Porque hay veces que un álbum personalizado Cuando vas a poner las fotos Pueden no encajar Entonces bueno Yo le he hecho Ad hoc Para esas fotografías Que es lo importante Y para sus recuerdos De ese día Tú ya coge las ideas Que te dé a ti la gana No me voy a enrollar más Porque tenemos muchas fainas por hacer ¡Quédate conmigo! Que pongo el cielo Por testigo ¡Aga Pimú! Solo anticiparos Que es un falso álbum El álbum no es esto Irá adentro Esta será la portada Del proyecto No del álbum Y bueno Lacrado con mi galgo Que ahora te enseño Alguna cosilla Y con el colgantito de bautizo Este es de Crea con Río Se le puedes encargar En metacrilato Y la colección Es la de Pará Es mi primera comunión chibi He utilizado la digital Y la impresa Las dos A la vez como las mezclo Que pusieron mi nombre A un muñequito y todo Así es que yo no me podía quedar atrás Según lo vayamos haciendo Lo vamos viendo Porque si no Nos eternizamos ¡Aga Pimú! Empezaré por deciros Los puntos en el diseño Que para mí eran importantes ¿Qué tenía que reunir esto? Lo primero Alto 23 centímetros Porque quiero empezar a hacer Todos mis álbumes De un tamaño igual La altura Para que queden bien expuestos Pues yo no tengo proyectos así De esos en plan ingeniería Yo quiero álbumes Entonces que no sean muy deformes Para que me quepen en la estantería Bien bonito Se diferenciaran por sus lomos y demás Pero que queden en una sintonía Y he tomado esa decisión 23 centímetros Me parece el tamaño ideal Tenía que ser robusto Duradero Tenía a su vez Que incorporar Los recuerdos de ese día Tenía que ser compacto Dirás tú Es un poco grande Sí pero es que tiene cosas dentro Y todo tenía que estar metido En el mismo sitio Tenía que ser agradable de ver Es decir No quiero múltiples Superestructuras Que para verlo tarde media hora Teniese algo que al verlo Fuera natural Pero a la vez Proteger las fotos Quería el lomo en color menta Que la colección Ha venido al pelo Y que la estética Del proyecto en sí Fuera un álbum Para que visualmente En la estantería Pareciese un álbum De fotos Grandote Pero álbum en sí Y que el aspecto Tuviera algo llamativo Pero que fuera muy sencillo Para que con el resto De cosas que ponga luego Quede también bien En el sitio donde va a ir Si es verdad que tengo algo Muy llamativo en la portada Pero cuando yo Tenga esto en una estantería No desentonará con nada De lo que hay alrededor Así que cuando lo coges Pues esto Para mi gusto es espectacular Algo vintage Hecho de bebé Me ha encantado Ahora ves como lo he hecho Y ahora sí Una vez sentadas las bases Del proyecto Vamos a comenzar Quédate a mi lado Tengo el amor por aliado Happy moon Voy a intentar organizaros Por como yo lo he ido Ideando en mi cabeza Para que sea como mejor Más visual Y os cueste menos trabajo O como yo lo he ido organizando Primero Lo primero que hice El tren De ahí partió Todo lo demás Vamos a ver Cómo lo hemos hecho Bueno pues vamos a empezar Haciendo la resina Que esto es sencillísimo En este caso La mía La de Resinpro Que te dejo el cupo de descuento Del 10% Galgo valiente Se hace pesando 10,60 Es muy sencillito de hacer Y la verdad Que seca muy bien Esta resina Es maravilloso Y no tiene pérdida Es mezclar Revolver Los componentes Y cuando lo revuelves Un minutito y medio Dos minutitos Lo tienes listo Para hacer los moldes Con este molde De estampería De Sir Vagaboon Le pongo un poquito De foam Para nivelar Porque tiene Espacios que son Más profundos Y menos Y entonces queda Daleado el molde Le pongo como unos topecitos Para que quede bien nivelado Y relleno con la resina Y ya está Esto luego es dejarlo secar Un día Luego lo desmoldas Y vamos No tiene misterio ninguno Que no se te olvide Que tenemos el código De descuento 10% En Resinpro.es Galgo valiente Acuérdate Si eres de España Estás de suerte Si no Pues ya te la buscas Tú en tu país La resina Y nombras tú mi nombre Como jamás Lo dijo un hombre Haga pimú Y nada Mira ahí le enseño Que ya tengo finalizado Lo que es el molde Listo para empezar A trabajar con él Y le voy a dar Una imprimación En spray De la marca Montana Te intento conseguir El enlace Y queda la verdad Que maravilloso Te lo he puesto En cámara rápida Porque si no Me ternizo Esto es muy sencillito Le vas dando spray 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 Y ya está No tiene más misterio Nivel principiante Prescolar Y ahora Lo que voy a hacer Es pintar Un poco bien Dar sacar tonos Similares a los de los papeles Que van a ir en portada Y contraportada Y los voy a hacer Con las pinturas Que tengo yo por casa Que más o menos Los tonos se me pueden parecer Y los voy a ir sacando Pues mezclando un poquito Con blanco También ese blanco Es pintura casera Que te enseñé a hacerlas Te dejo enlace En la parte superior Y es simplemente Ir buscando un poco Los tonos adecuados Que se asemejen Un poco los voy probando Y que se asemejen A esos colores de portada Para que me queden Los colores un poco acorde Y pero vamos Es fácil fácil Y esto va a residir En ir pintando Poquito a poquito Se tarda No te pienses tú Que esto es rapidísimo Rapidísimo Se tarda y se tarda Mucho en pintarlo bien Es fácil No tiene complicación Pero tienes que echarle mimo Porque como te pongas Ahí a pintarlo De cualquier manera Pues no te quedará bien Voy pintando con otros colores Fíjate en el iPad Que te enseño Que yo ya Antes de ponerme a pintar Más o menos Había establecido De qué color Iba a pintar cada parte Porque me gusta Un poco pensar muy bien En los proyectos Antes de realizarlo Y este para mí Era muy especial Y bueno Voy sacando también Colores marroncitos Que tiene la contraportada Un poquito más clarito Un poquito más oscuro Y ahí es un poco Que poco a poco voy Ahora voy con las líneas Bueno pues poquito a poco Con mucho cariño Y mucho mimo Pero te insisto Para que te quede En plan bien No te pongas ahí A los locos Tienes que echarle tiempo Para que quede bien Eres fuego y frío Ni más ni menos Amor mío ¡Habate boom! Bueno y ahora ya Cuando lo tengo todo pintado Les voy a pintar los cantos Saco un tono así Como color menta Un poco Similando a uno de los puntitos Del papel ese de topitos Que voy a llevar en la portada Y pinto todos Todos los cantos Muy bien Para que No se me note blanco Al contraste con el papel Y luego ya después De pintarlo todo Y que seque Que no te lo enseño Pero ha secado Lo voy a barnizar Con el barniz mate Que me sueles ver a mí utilizar Te dejo el enlace Es un barniz vitrificador Queda luego durito Y la verdad que no se nota nada Quedan los colores Tal y como Tú los pintas Pues luego quedan los colores Tal cual La verdad que a mí Este barniz me gusta Casi para todo Lo utilizo Me lo dejo utilizar siempre Y es muy sencillito Es ir dando y dando Aquí sí que no tienes que tener cuidado Y ya está Y me siento entera Con una flor De primavera Agapimú Ahora vamos a hacer Este sello de lacre Que le he hecho Con mi sellito de lacre Y con la mágica Clay de Paráes Manos artesanales Que hacen estos sellos Espectaculares Ya te lo he contado Te dejo el enlace Para que puedas Hacer el tuyo personalizado Que queda muy chulo Y la masita de Paráes Te la dejo enlazada En la parte inferior Producto del año Ya te lo digo yo La masita la he puesto Al tono Ahora ve Bueno pues cogemos un poquito De esta masa de la mágica Del clay de Paráes La cerramos bien Para que no se nos seque Porque seca el aire Y como entra aire Se te seca Así que sellala bien Con un copic También lo puedes hacer Con un rotulador normal O con base a agua normal Le doy unos toquecitos De marrón Y lo mezclo bien Esa masita Que ni huele Ni mancha Ni nada Hago una bolita Y cuando tengo la bolita Un poco aplastada Lo que hago es Como si fuera lacre Lo lacro Y ya esta Esto se deja secar al aire Y queda No es el tacto espuma Porque queda duro Pero queda muy bien Y esto ya solamente Es pegarlo luego Bueno pues ahora vamos Con el álbum en si Que es por donde proseguí Tenía que tener Incluida la invitación Del bautizo de mi hijo Que tienes el tutorial del canal De como la hice Te dejo el enlace En la parte superior No tenía que ocultar mucho Para que cupiese Dentro del proyecto en si Tenía que ser robusto Y que ocupara al menos espacio A la fotografía Todo a un nivel Para que no diese más volumen Es decir Decoraciones voluminosas Cero Decidí utilizar la colección de Paráes Tanto el formato físico Como el formato digital El formato físico Lo he utilizado Para esos papeles tan grandotes Que no me llegaba con el digital Y el digital a la vez Que hemos hecho cosas muy bonitas con él Es muy muy sencillo Quizás a quien os guste El puntilleo y el rollo urineo No os guste Pero bueno Son mis gustos personales Y ya está Esto es cuestión de gusto Si te gusta alguna idea Pues la coges Vas a ver que lo primero Según hablamos Será la invitación Lo que esté Y luego va a haber Tres fragmentos de álbum Primero una etapa En la que las fotografías Serán en casa Después otra etapa Donde las fotografías Serán en la iglesia Todas ellas van protegidas Por papel para que no se estropeen Con el tiempo Y luego la parte final Será la fiesta Hijo mío Por ti me brotas Juventud Soy una fiesta Fue el 9 de febrero del 2019 Fíjate si me he pensado yo Cómo hacer el almo Empecé por hacer el interior Porque no tenía claro La encuadernación que iba a hacer Porque quería ocupar Al mínimo espacio Y vamos a ver Cómo lo decidí hacer Bueno pues ahí tengo Todas mis fotos Las voy a cortar Con la guillotina Que siempre te digo Que está en centímetros De artemio Mira qué taco de fotos son Y son 50 Que yo cuando oigo decir Bueno en este álbum Caben 100 fotos Ojito Que como el álbum Cierre bien Y tú le metas Luego las 100 fotos El álbum Luego después No te cierra Verás que aquí A nosotros nos da igual Lo que ocupen Porque las vamos a pegar Antes de formar el álbum Pero si haces un álbum De una capacidad Determinada de lomo Ojito Dejas margen Para tus fotos Que si no luego no caben Yo te lo voy a abrir quieto Luego no digas Que no te aviso De las cosas Bueno pues eso Que las vamos a ir cortando Todas y ya está Esto es facilísimo Me hablas al oído Y todo tiene otro sentido Agapimo Para la estructura del álbum Voy a utilizar Tres tipos de cartulina Cartulina normal En azul marino Esta es tamaño folio A4 Igual Pero en azul clarito Azul baby Y no tenía tamaño folio Pues tamaño 30x30 Cartulina craft Yo voy a cortar Todas A 20,1 cm Todo lo largo que me da Y he obtenido esto Son piezas de 20,1 cm A lo largo En los tres tonos Sin cortarles el largo Porque todavía no sé Como voy a anclar la estructura Ahora la colección La voy a imprimir En este papel De la marca Canson Mira el grano que tiene La granulación que tiene Se llama mi teinte Si está garantizado Por la ISO De que no nos amarillará Con el tiempo Con lo cual Es muy buena opción Para imprimir Y encima con textura Yo te dejaré el enlace Porque es fabuloso Y yo he impreso Muchos folios De tres motivos Este Que mira que grano Queda precioso Este otro De palomas Y estos de puntitos Yo he impreso Estos tres Porque voy a hacer Una transición Con los tres colores De base Luego lo verás Pero estos puntitos Irán con el azul claro Las palomas Irán con el papel craft Y este color menta Irá con el azul marido Y ahora Para continuar Lo que voy a cortar Es todos mis papeles Impresos 19,5 Por 19,5 Cuadrados Van a ser las bases Y si el niño llora Menguará la luna Para hacerle una cuna Y aquí las tengo ya cortaditas Estos contrastarán Con el azulito Que hace un contraste muy guay Esto contrastará Con un filito color craft Y el menta contrastará Con un filito azul marido Estos tres colores Representan los tres momentos Del bautismo de mi hijo El primero que será este Serán las fotos Que hicimos un poco en casa Previas a lo que fue el bautismo Después Con el papel craft Nos vamos con la paloma Y aquí irán las fotos De la ceremonia Y estos representarán Un poco Las fotos de la fiesta Iremos a través de las bases Transicionando Por las tres etapas De lo que fue ese día Todas se van a hacer igual Te voy a hacer un ejemplo Y lo único que voy a hacer Es encolar todo Y pegar esto Dejando un filito De tres milímetros Por cada lado Y luego mi página Será esto Pues nada Vamos allá Encolamos todo bien Muy poca cola Pero muy bien esparcida Porque tiene que quedar Totalmente pegado No vale un poquito Y a la cartulina Como quede Porque no tiene sentido Ni tiene nada Y con una plegadera Lo voy repasando Y lo mismo que hemos hecho Por este lado Haremos por el siguiente La pondremos aquí Si acaso te hace alguna arruguita O algo Lo guardas debajo De la tabla de corte Un poquito Con peso Y ya está Y se corrige Igual que he hecho con esa Pues ahora voy a hacer Con todas las demás Que esto me va a llevar Un buen ratito Hijo de la luna Bueno pues ya tenemos Nuestras bases Tanto las azules Como las otras Con los puntitos Como las de las palomitas Vale Ya las tenemos Y aquí ya tengo Que he estado cortando Mis fotitos Ahora yo me cogeré Mi base Antes de montar El álbum Ni nada Y empezaré A poner fotos La primera foto Será única Solamente esto Luego en otras fotos Por ejemplo Que ya las tengo marcas Donde va a ir cada una Porque ya lo he diseñado Irán mis amigos así Y bueno Pues esto es ir Poquito a poquito Pegando todas las fotos Ya tú sabes Te voy a poner una Como ejemplo Y tú ya la composición La haces como tú quieras Vamos Que es pegar las fotos Y ya está Que no tiene misterio Pegas una, dos, tres Las que quieras En cada parte Luego si quieres Algún adornito Yo en mi caso A plano Y así voy a ir poniéndolas todas En algunos sitios una En algunos sitios dos O en algunos sitios tres Ir haciendo la composición Que me gusten Y así con todas las fotos Que tengo Me voy a quedar un ratito Que esto sí que me va a llevar Mi tiempo Bueno y así es como me quedan Al final Pues aquí tienes los de los pájaros Que ves que algunas tienen una Y otras tienen Fíjate ahí Esta que es la de Por detrás tienen dos Y vamos a ver Porque yo las he hecho Con una especie de velum De papel vegetal En la parte frontal Para protegerlas Y hay un espaciador Para que me quede nivelado ¿Cómo lo hago? Bueno Pues cojo el papel completo En mi caso Lo voy a cortar A 23 centímetros Con lo cual Me queda ahí Un trocito más Y voy a cortar Pedacitos De 2,2 centímetros De largo De la propia cartulina Y si no me llega De otra Y también voy a cortar Un papel de estos vegetales Te intento conseguir el enlace Al tamaño de todo ello Menos dos milímetros Entonces pego una cartulina Una tirita esa De 2,2 centímetros Después pego uno El velum O como lo quieras llamar Papel vegetal finito Sobre él Pego una otra cartulina más Voy a pegar cuatro cartulinas Porque más o menos lo he medido Y es lo que me Para que me quede igual nivelado El lomo Que lo que es la hoja Y la cuarta sobre esta cartulina Así irá cada una de mis páginas Y tendrán más o menos El mismo volumen En la parte de las fotos Que en la parte Por donde luego Lo voy a encuadernar Quedará nivelado Y así voy a hacer Con todas ellas Esto es facilísimo Pero te lleva tu tiempo Hijo de la luna Y bueno También lo que he hecho Es una página extra Que lo que he hecho Ha sido un pequeño bolsillito Para meter la invitación Del bautizo De la misma forma Con las cuatro En vez de cuatro Pero aquí son dos Cartulinas Porque no tiene Por la parte de atrás Y ya está Y luego después Pues hice las tapas exteriores Venga Vamos para allá A ver cómo lo hacemos Dos pedazos de 21x20,7 Y otros dos pedazos De 21x2,5 Que verás Que hacemos Una especie de japonismo Dos papeles Que quiero yo utilizar Y la tela La tela la voy a cortar En trozos De 10 centímetros De ancho Dos pedazos Uno para cada tapa Entonces Le corto la tela Hago que sobresalga Unos dos centímetros Por cada uno De los lados Del cartón Es decir Me quedará En torno a 24x25 centímetros Eso tú midelo Al tamaño de tu hoja Y a tu gusto Porque no es una medida exacta Entonces Pongo unos dos centímetros Hacia dentro de la tela Coloco el cartón Pongo una galga Separadora De unos 5 milímetros Lo voy pegando Todo bien Con la plegadera Esta que me han hecho Desde Mimo Manualidades Con mi nombre En color menta Si quieres encargar La tuya La puedes encargar Y luego Como siempre Vamos a hacer Las esquinas en ángulo Marcamos esos angulitos Luego unas líneas Por la parte interna De los cartones Y por ahí ya cortamos Vamos a quitar Todo eso Que nos ha sobrado Esto lo hacemos Siempre igual A mi es que me gusta Hacerlo así Y cuando lo tenemos Todo retirado Vamos a pegar Con cola Todo eso Hacia adentro Lo metemos Hacia la parte interior Sin marcar Con la plegadera Y ahora ya así Marcamos los cantos Añadimos cola En el resto Y Todo hacia adentro Todo hacia adentro Todo hacia adentro Y caderido Como un guante Y ya nos queda Lo que es la tela Anclando las dos tapas Y me siento nueva Como la nieve Cuando nieva Agapimón Y Bueno en este caso Una Y ahora lo que vamos a hacer Es poner el papel De la tapa Que corresponda En este caso Me vas a hacer La de la tapa delantera Pero la trasera Se hace exactamente igual Tanto tela Como papel Encolamos bien ese papel Muy poca cantidad Muy bien esparcido Y le colocamos Al ras de la tela Unos 5 milímetros He sobrepasado yo Y de nuevo Cortamos En ángulo Los márgenes Lo puedes hacer a tijera Con esta herramientita De crea con río Y Pues ya es Meter hacia adentro Hacia adentro Lo que son las solapitas Y quedarlo Pues perfectamente Ves que sencillo Y que quedaba Bastante bien Ahora lo que voy a hacer Es con dos papeles De la colección Pues Poner el interior Como tenemos plástico Lo que he hecho Si o poner cinta De doble cara De la roja Porque si no No va a pegar Con el plástico La cola Y el resto Y el resto Y el resto de ellos Todo viene encolado Con poquita cola Esto lo hacemos siempre igual No te podrás quejar De que esto es algo extraño Y Es poquito a poquito Irlo pegando Y adhiriendo Y con paciencia Y cuando lo tenemos Ya todo encolado Pues lo posiciono Sobre ello Retiro las cintas De doble cara Y ya solamente Es adherir con la plegadera Bien 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 Que la verdad Es que yo con esta plegadera Con garajo valiente Estoy encantadísimo Y una vez tenemos Esto a la base Del interior y del exterior Pues vamos a coserlo Coserlo por decirlo De alguna manera Vamos a ir rápido Porque tienes el tutorial En el canal De como hacer encuadernación japonesa Que por eso La hice yo Para ver Dimensiones Tal como me quedaría esto Fue una previa de esto Bueno Pues ahí tienen las tapas Y ahí tienen los folios Lo que voy a hacer es Me echo yo ahí mi guía A dos centímetros Del margen He marcado el centro Y a su vez Cada uno de los puntos A dos centímetros Hasta llegar al borde Y lo posiciono Con unas pinzitas Y ahora voy taladrando Por esas marcas Que he hecho A cada dos centímetros Del papel Y lo mismo que hago Con esta tapa Hago con la otra Y luego a su vez Lo que son las hojas Una por una Que si es trabajo Pero para que quede perfectito Yo lo he hecho una por una He hecho también lo mismo Una plantilla Y también En vez de marcada a dos Marcada a 1,8 centímetros Para que quede la hoja Un poquito más hacia adentro Un par de milímetros Y ya está Ir una por una Taladrando Y cuando ya tengo Todo, todo, todo Pues ya me dispongo Pues a coserlo Y esto es Vamos a ir muy rápido Pero no tiene complicación ninguna Se ponen todas bien Todas bien alineaditas Y empezamos a meter la aguja Y empezamos a meter la aguja Por el centro Venga, de atrás para adelante Volvemos a pasar Por el mismo sitio Y ahora Cuando lo tenemos bien pasado Por el mismo sitio Te voy a enseñar algo Luego muy guay No lo pases Porque se me acaba el hilo Y lo empalmamos Es ir dando una vuelta Y hacia la siguiente Damos una vuelta Por la parte superior Y luego por abajo A la siguiente Lo mismo Una vuelta por la parte superior Y por abajo A la siguiente Así hasta llegar al final En el final Damos una vuelta Por el lateral Para que quede bonito Por lo que es Por el canto De lo que viene a ser Pues el cuaderno El libro O lo que te dé la gana Y ahora ya solo Volvemos por la parte de abajo Porque ya hemos ido Haciendo la mitad Entonces ya solo Volvemos por abajo Y vamos a hacer lo mismo En el otro lado Es decir Partimos de abajo Pues por abajo Ahora damos la vuelta Por arriba Después estamos abajo Pues pasamos al siguiente agujero Volvemos a dar la vuelta Por arriba Volvemos otra vez abajo Y volvemos a dar la vuelta Por arriba Así hasta el final Pero verás Que yo en el final Me quedo sin hilo ¿Ves? Me quedo sin hilo ¿Qué hago? Pues lo que hago es Hacer un nudo Con otro hilo Calculo bien Para que me quedase el nudo Lo que es En el tomo del papel Vuelvo a enhebrar la aguja Y Paso el nudo Y el nudo va a quedar Metido Lo que es en el grueso Del papel Entonces no se va a ver Ese Ese corte Y nada Lo que me falta Pues vuelvo por la parte de atrás Y ya está A mi me pasa Porque se me acababa la madeja Y he tenido que coger la otra Pero te puede pasar Que te quedes corto de hilo Cuando llegamos al centro Damos dos nudos Y yo hago un tercer nudo Que sabes que siempre me gusta Hacerlo así Le quedo flojo Pongo una gotita De pegamento De cola Y así ya eso De ahí no se va a mover Luego ya es retirar Cortar bien las puntitas Para que quede bien rematado Y ya está Ahí vamos Ahora ya es colocarlo todo bien Centrar bien todos los hilos Para que queden bonitos Y se acabó Coloco la invitación Y punto Y luego el álbum Pues encaja aquí ¿Cómo he hecho esta caja? Esta caja Que es la que alberga el álbum Está hecha exactamente Como la caja del álbum De Hispania Exactamente igual Te dejo el enlace a ese vídeo En la parte superior Eso solo llevaría un vídeo Con lo cual No lo vamos a ver Es exactamente igual Y algo diferente Que hemos hecho Ha sido hacer Aquí un espacio Para incrustar La concha del bautismo A mí esta concha del bautismo Fue con la que se bautizó mi hijo Y me la regalaron Los salesianos cooperadores Cuando nació Entonces para mí Es un recuerdo muy bonito Y que quería conservar En el mismo sitio Hijo mío Eres la voz De mi interior Eres yo mismo Y vamos a ver Cómo hemos hecho esa cajita Bueno dentro de mi estructura Va a ir esa concha de bautismo Esa concha no todo el mundo la tiene Es algo bastante especial Que quede como una cajita joya dentro Y vamos a ir muy rápido Por si a alguien le interesa O quiere saber cómo se haría O cómo lo he hecho Así que vamos a ir muy rápido Para ver cómo hacemos Esa caja joya Bueno en esta caja viene la concha No sé si conocéis este tipo de cosas Pero para mí es típico Y una conchita de plata Grabada Con el día del bautizo Y esas cosas Y viene Como un sitio Donde viene guardada Pues yo lo único que voy a hacer Es pintar esta peana Y ya está Y luego la incrusto En una caja Pintura blanca de Montana Y ahora que ya está blanquito A secar Sigo aquí fuera Porque tengo dormido el niño Y además hace un sol solito Y estoy haciendo cositas aquí fuera Ya tengo esto blanco Como tenía ciertos defectos Y si no los tuviera también He hecho unos embellecedores de papel Pues mira El fondo azul Una esquinera azul Esta esquinera irá aquí Un poco para que no sea tan blanca la pieza ¿No? Y si el niño llora Menguará la luna Para hacerle una cuna Te lo enseño así rápido Para que sepas como lo he hecho He hecho un bastidor del mismo tamaño Que la caja del álbum Capa sobre capa de cartón Si te fijas Son capas y capas y capas de cartón Y cartón madera Lo que tenía por ahí de resto Y el grosor Es el mismo grosor que esto Esto alberga esto dentro Lo he pegado Lo último es una capa de cartón Le he forrado de blanco los cantos Porque había muchas imperfecciones Aunque luego no va a quedar así tampoco Esto ahora va aquí dentro Irá aquí así Incrustado Incrustin Pero aquí no acaba Con una capa de cartón También del mismo tamaño He hecho un bastidor Y he recortado el cuadro De ese bastidor Y lo he puesto un papel De la colección Que han quedado muy bien rematadas Las esquinitas Por la parte de detrás Redobladas Para que nos quede Tal Esto ahora irá pegado aquí encima Embelleciendo Con los azulitos de fondo Pero ahí no acaba la cosa También he cortado Tiritas De este papel Punteado Impreso No de la colección Este lo impreso yo Que será el que vaya En los cantos De este papel A tono con la portada Que haremos luego También irá pegadito Y por último Irá aquí dentro La concha Pero hay que sujetarla Y la voy a sujetar Con dos gomas Que atravesarán La estructura Por arriba Y por abajo Antes de pegar esto Voy a hacer Dos perforaciones A cada lado A unos 4 centímetros Que si te fijas Aquí ya tengo Alguna marca Con la cropada Y pondré Y pondré 4 eyelets Que albergarán la goma Y yo creo que con eso Va a ser todo Esa es mi idea Me voy a poner a hacerlo Bueno pues ya lo hemos resuelto todo Con todos los cantos Del color Que irá luego la portada Aquí tenemos la concha Adentro Con su gomita azul A tono Y si la queremos sacar Pues la podemos sacar Esto ha sido todo Vamos a continuar Con la estructura Y una vez tenemos Las dos estructuras Que son el tamaño exacto Las dos Pues vamos a ver Que sobreestructura Hacemos Para albergar ambas Esto es muy sencillo Y me siento nueva Como la nieve Cuando nieva Agatimón Pues venga vamos Cerramos nuestras dos partes Las medimos Para saber el tamaño Que tienen que tener Que ves que tienen Unos 7 centímetros Y algo Y ese va a ser El tamaño del lomo Medimos el ancho El alto Y ahora ya si Cortamos los cartones 25 por 23 Los dos grandes Y 23 por unos 7 O algo así Eran el ancho Pero eso mide Lo tu bien El tu ancho Y lo que voy a hacer Es coger ya Los dos papeles Que tengo Todo plastificado Y te dejo el enlace En la parte superior A como plastificar Que ahora no nos da tiempo La telita Que van a ser 15 centímetros He partido Los trozos de tela Al medio El trozo de tela Que tenía Le he partido al medio Porque en el paquete Vienen dos pedazos de tela Una ya la hemos utilizado Y esta es la segunda Entonces lo que hago Con la tela Es posicionarla Pegar bien Todo lo que son La parte exterior De los cartones Ir poniendo la galga Para separar Un cartón de otro Unos 6 milímetros En este caso Deje aproximadamente 5 y algo 6 Y Ir poniéndolo todo Como antes Esto es muy sencillo Una vez tenemos ya Todo pegado Todo pegado bien Pues lo que voy a hacer Es asegurarme De que Están nivelados Con las reglas Y retiro Los washi tape Y con cola Meto hacia adentro Lo que es esa tela Para que quede adherida Como un guante Porque voy a poner Otro pedazo de tela Superpuesta Ves que la marco Por donde tengo que cortar Y ahora ya si Lo pego todo bien Pongo cola En lo que es La otra parte posterior De esa tela Que tiene el mismo ancho Que voy a utilizar Todo el pedazo de tela Porque es la mitad De la tela Partida al medio Y cuando lo tengo Ya todo Ahora si En este caso Marco bien Esos pliegues Y se van a ir adhiriendo Las telas O sea de los dos lados Van a ir quedándose Pegaditas Por sus costados Y ya está Ahora ya simplemente Es poner los papeles Para poner los papeles Lo que hago es Embadurnar bien de cola Todo lo que es Del cartón Sin piedad ninguna Que tenga bien Todo bien esparcido Y lo que es El filito del papel Lo hago en el propio papel Para no manchar la tela Luego ya lo pongo Todo bien Mido más o menos Con la regla Que tengo el mismo espacio Arriba y abajo Y ya pues con la plegadera Pues lo voy adhiriendo Todo bien Y plegando Y doblando Y adhiriendo Y para que quede divinamente No sabes Y luego pues lo mismo Que hemos hecho antes O bien con tijera O bien con la herramientita Esta de crea Con río de la esquinera Pues le pongo la colita Por las alas Lo voy doblando Que quede todo bien La otra igual Luego remito Lo que son las esquinas Y con más cola Pues ya cerramos Y queda monísimo Igual que esta tapa Hacemos la siguiente Pero aquí no vamos a hacer Las contratapas ¿Por qué? Porque ahí van a ir Nuestros cajones Que va a ser esto maravilloso Ves que voy plegando bien Con la plegadera Para acá Para allá Y ya está Ahí tengo las dos Una con un papel Y otra con el otro Dices que me quieres Con una fuerza Que me quieres Hágate un Y ahora pues es pegar Estas dos partes Ahí y ya está Entonces ahora vamos a pegar Las cajas ¿Ves las dos no? Pues ya está Me voy a poner con una de ellas Ves que tengo cinta de doble cara Porque hay plástico Y si no No engancha El resto Lo voy a poner con colita Bien, bien, bien Bien puesto Todo bien relleno Y pongo ahí un poquito Porque ahí es donde va la tela Entonces pues para que pegue mejor Luego retiro las cintas de doble cara Y esto es muy sencillito Ya sabes lo que vamos a hacer Dar la vuelta Volcarlo Y pegarlo ahí divinamente Que quede totalmente centrado En nuestro Tapa O como lo quieras llamar Ya meto el álbum Y ya Yo lo he dejado un poquito secar Aunque lo ves ahora seguido Lo he dejado secar Antes de hacer este siguiente paso Ahora voy a poner la otra Que lo pongo exactamente igual En colamiento más masivo que nunca Retiramos las cintas de doble cara Poquito a poquito a poquito Y colocamiento masivo Lo colocamos también bien centradito Como está a la medida No va a quedar descentrado Y ya está Lo pego uno sobre el otro Voy apretando para que quede bien Y ya está Quedan, vamos Perfectos ¡Wow! ¡Haga! ¡Pimú! Y tras esto pues ya es muy sencillo Ya es decorar Poner fotillos Cosas Vamos a ver un poco así Alguna cosa que me parezca interesante Bueno pues te enseño Como he puesto los velcros Que son velcros De estos del Teddy 24 bares Un euro Pongo dos machos o hembras Y sobre él pongo el otro Si he puesto la hembra Pues pongo el macho Y ahora ya con cuidadito Bien centrado Lo cierro Y ya se me queda anclado A la otra tapa Y ya está Presiono Y ya está puesto el velcro Esto vamos Facilísimo Facilísimo Ahí pongo Una de las cartitas De estas que vienen En la colección De cosas bonitas De ese día Y lo pego bien Con la plegadera En este caso Lo he adherido con bloc Porque había plástico Se pegaría también Lo que es En la parte trasera El sello Que no lo pego Porque quiero pegar esto primero Y anclo lo que es La pieza de resina Pintada en el frontal Y bueno Estas son las cosas Más complicadas Luego he puesto Una tarjetita de Adrián Unos troquelitos De morado craft Y poco cosa más Y ahora ya Por lo único que he hecho Yo así Algo adicional Que te pueda enseñar Por ejemplo Este eyelet Que le puse en el lomo Con el char De crea con río De bautizo Que le puedes conseguir En su página web Y bueno El proyecto en sí Sería Un poco más enseñado Pues El álbum así La parte posterior El sellito del galgo Cuando abrimos Con los velcros Tenemos la concha A este lado Esta etiqueta De cosas bonitas Que viví ese día Y simplemente O sea Esto es una estructura Para albergar Aquí El álbum Que quedará Al tamaño exacto El álbum Es muy sencillito Con el niño En la portada Con mi bautizo Con los troqueles De morado Abrimos Y tenemos aquí Su invitación Y luego Páginas planas Sin volumen Todas protegidas Por este papelito Mira que textura Quedan estos papeles Que quedan perfectos Y bueno La transición De las tres etapas La primera La previa Al bautizo Enseño Lo que puedo enseñarte La segunda Con las palomas Y demás Mira aquí se ve la concha Ese día Y la última La parte de la fiesta Como por ejemplo Esta de aquí Con los lunarcitos Con los topitos Y este que fue La mesita que leí Las otras fotos Pues no te las enseño Porque hay mucha gente Que no tiene por qué salir Y nada Espero que te haya servido Para algo Que te haya dado alguna idea Y que nos vemos En el siguiente vídeo Chao valientes Y si el niño llora Y si el niño llora Menguará la luna Para hacerle una cuna Hijo mío No olvides nunca Debes darte Por vencido Y sé por siempre Por favor Agradecidos Espero que te haya gustado Nuestro vídeo Y te voy a dejar por aquí Otro par de vídeos más Y el botón de suscripción Porque no sé qué haces Que todavía no estás Suscrito o suscrita Hasta el próximo vídeo Chao valientes